La campaña especial Vacaciones Seguras, que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes puso en marcha a principios del verano, entra en una nueva fase. Durante el mes de agosto se refuerza este dispositivo especial de seguridad, coincidiendo con la ausencia de un mayor número de vecinos que aprovechan este mes para disfrutar de sus vacaciones. Se trata de una campaña en la que trabajan conjuntamente Policía Local y Policía Nacional. Su objetivo es prevenir los delitos tanto en las áreas residenciales como en las zonas comerciales e industriales, por lo que en todas ellas se refuerzan los sistemas de control y vigilancia. Un año más la Concejalía de Seguridad Ciudadana acompaña este dispositivo especial con una serie de recomendaciones para evitar robos en los domicilios y locales vacíos. Consejos como evitar evidenciar que el inmueble se queda vacío, instalar dispositivos electrónicos que permiten programar el encendido de luces o televisores, avisar a vecinos de confianza para que retiren la correspondencia del buzón y estén pendientes, o avisar a las fuerzas de seguridad ante la presencia de cualquier indicio o persona extraña. También se facilita a los vecinos y vecinas de Sanse la posibilidad de que la Policía Local pueda ponerse en contacto con el propietario del inmueble en caso de que éste sufra cualquier incidente. Para ello, se debe facilitar los datos personales y un teléfono de contacto a la Policía Local de San Sebastián de los Reyes. Los interesados se pueden dirigir al Edificio Municipal de Protección Ciudadana o también comunicarlo a la Policía Local a través de correo electrónico.